Se me olvidó, por Mercer Mayer. A veces me acuerdo, a veces se me olvida. Al despertar, me acordé de cepillarme los dientes, pero se me olvidó tender la cama. Después del desayuno, coloqué los platos en el fregadero, pero se me olvidó guardar la leche. Casi se me olvidó darle de comer al perrito, pero a él no se le olvidó. No es que se me olvidara regar las plantas, es que parecían estar muy bien. No se me olvidó alimentar al pececillo, es que no parecía tener hambre. Lo haré ahora, mamá. Salí para la escuela, incluso tomé el autobús a tiempo. Pero se me olvidó el almuerzo. Mamá me lo llevó a la escuela. Gracias, mamá. Después de la escuela, salí a jugar en la lluvia. Me acordé de ponerme el impermeable, pero se me olvidaron las botas. Cuando entré para comer un bocadillo, no se me olvidó quitarme las botas, pero me las dejé puestas porque iba a salir enseguida. Tomé leche y comí galletas. Iba a comer solo tres, pero se me olvidó contarlas. No es que se me haya olvidado cerrar el refrigerador, es que no había terminado de comer. Cuando llegó mi papá del trabajo, yo tenía que llevarle el periódico. Me acordé, pero el perrito lo tomó primero. Sé que es hora de dormir. No se me ha olvidado. Por supuesto que me acordaré de guardar mis juguetes cuando termine de jugar. Me bañé y me acordé de lavarme las orejas. No me lavé con jabón, pero no porque se me haya olvidado. Es que el jabón no me gusta. Creo que sí me olvidé de guardar los juguetes. También se me olvidó cerrar la llave de la bañera. Pero hay algo que nunca se me olvida. Siempre me acuerdo de pedirle a mamá que me lea un cuento al acostarme. Y siempre me acuerdo de darle el beso de las buenas noches. Fin.